Joker 2 es realmente una película que está dividiendo a muchísimas opiniones y que resulta que sí, la película no está a la altura de la primera entrega muchos intentan culpar al exceso de musicales y puede que sea esto y es que la película de por sí desarrolla una historia que para mí es como una involución del personaje es decir, en la primera película tenemos como básicamente un hombre desciende a la locura y se genera el personaje del Joker hasta este punto está todo bien, inclusive he dedicado un video extensivo a un análisis hace un par de años atrás recuerdo haber hecho un podcast en varias ocasiones recuerdo haber hecho curiosidades, recuerdo haber hecho un análisis exhaustivo dado que no solamente es una muy buena película con una muy buena fotografía, un muy buen desarrollo de personaje y que también por supuesto Joaquín Fénix hace un gran aporte a ponerse bajo la piel del guasón pero es que simplemente también se mezclaban referencias como al Rey de la Comedia a Taxi Driver, inclusive a Charles Chaput pero ahora de por sí Folia Dux o como dirían Locura de A2 o Joker 2 realmente no está a la altura o sea, la primera saga de Jokers realmente deja la vara muy alta la primera película y es que simplemente puedo decir que no me ha gustado es decir, la película toma los acontecimientos de la primera arranca básicamente con un juicio tenemos a Lady Gaga que básicamente a nivel actoral está bien pero luego de haber escuchado una parte del musical luego otra y otra y otra y otra creo que se hace bastante, bastante, bastante pesado no resulta como algo digerible ya sé que me van a decir que el punto de vista de un musical es que básicamente se muestre aquello que los personajes no pueden expresar y lo expresan de otra forma y que si bien esto se puede interpretar como que obviamente es lo que pasa a través de la mentalidad de Arthur es que justamente me llevan a ese punto venimos a ver Joker 2 2 no es que venimos a ver Arthur la película o Arthur y Lady Gaga la película se trata de Joker yo creo que la película hubiese funcionado muchísimo más si durante el proceso del juicio en el cual se lleva a cabo para saber si Arthur tiene una personalidad doble o no y es que básicamente al principio tenemos una, digamos como un corto que yo pensaba que era algo como algo aparte de la película que es básicamente yo y mi sombra y vemos como una parte de la sombra actúa de cierta forma aquí para mí la sombra es Arthur intentando tomar al Joker y de que de por sí la película trate de demostrar que hay dos personalidades una que sería Arthur y otra que sería Joker lo puedo aceptar lo que no puedo aceptar es que al final me diga que no existen dos cosas lo que sí puedo aceptar en pos de defender un poco esto es que simplemente Arthur haya digamos tocado fondo bajo esa personalidad dado que en una escena final básicamente es golpeado nuevamente es abusado, es maltratado y es llevado a básicamente un extremo psicológico donde ya no soporta más y es que justamente tenemos otro conflicto dado que Lady Gaga o mejor dicho Lee se nos revela de que simplemente se había puesto y a propósito porque se había enamorado del concepto del Joker y creo que también todos en la ciudad se habían enamorado de esa figura de anarquismo de lo que básicamente representaba básicamente la película es el Joker yendo a juicio musical momentos donde estamos en el juicio de vuelta y simplemente al final tenemos una bomba que explota todo que hace pedazos todo y vemos como los fans del Joker intentan salvarlo lo sacan él se ha cansado de ser el Joker y recordemos que en la escena final Lady Gaga lo abandona y en momentos de escenas anteriores recordemos que ellos habían comenzado su relación se da a entender que habían tenido digamos que Lady Gaga había quedado embarazada mejor dicho después cuando el Joker le pregunta de eso Lady Gaga simplemente va de la pregunta y se va y aquí es donde simplemente el guasón vuelve al punto de inicio o mejor dicho Arthur vuelve al punto de inicio vuelve de vuelta a ser encarcelado y es aquí donde aparece un tipo random al final a querer contarle un chiste y simplemente va y acaba con la vida de Arthur y siento que la película simplemente con ese final no funciona no calza para nada en lo absoluto y dando a entender que otra persona va a tomar el manto del Joker y que encima en una escena bastante difusa se hace como los cortes como haciendo referencia al Joker de Heath Ledger simplemente no funciona por querer conectar a eso y también se teoriza mucho de que este Joker es básicamente el de Heath Ledger en un futuro y es algo que simplemente no tiene sentido porque las películas están en universos diferentes también han querido justificarlo con querer conectarlo con el con el Batman de Robert Pattinson tampoco funciona dado que en una escena eliminada de Batman podemos ver un Joker que estaba con la cara cortada podría funcionar como que no y simplemente la película me la dejan ahí y momentos antes se menciona de que Arthur tenía una visita posiblemente Lady Gaga confirmando su embarazo pero eso es simplemente la libre interpretación que te deja el final pero de por si la película no funciona además de que intentan conectar con cosas que no tienen sentido es decir no serviría que conecten al final con el guasón de Heath Ledger dado que aquí se nos revela de que tenemos inclusive el origen de Two Face o Dos Caras porque tenemos un Harvey Dent que actúa como ministro quiere que el Joker simplemente pague por todo lo que hizo y en el momento de la explosión vemos su origen como personaje y hay un Harvey Dent en las películas de Nolan tampoco tiene sentido o sea que no se puede justificar esta película porque es simplemente injustificable si hubiesen querido hacer una película no hubiesen hecho una secuela hubiesen hecho algo así como Arthur y Lady Gaga bailando por dos horas y con eso hubiésemos tenido todo pero es simplemente una película que no funciona Lady Gaga está bien pero no levanta la película ¿es una diversión diferente de Harley Quinn? sí por supuesto que sí porque generalmente estamos acostumbrados a ver que el Joker maltrata a Harley y aquí vemos algo que sucede al revés Joaquin Phoenix hace todo para sostener la película pero simplemente no no sucede nada y Todd Phillips ya había declarado que no iba a hacer una secuela pero se nota que Warner le ha soltado muchísimo una gran cantidad de plata para hacer esta secuela que para mí es innecesaria ahora simplemente Warner está sostenido por The Batman que espero que no sea una secuela que la terminen dañando eso por un lado y simplemente por otro un concepto para intentar salvar la película hubiese sido que simplemente el Joker se haya apoderado de la ciudad que inclusive haya tenido un cargo político ahí dentro quizás convirtiéndose en algo que ha odiado siempre como los políticos de la clase alta algo que mostraban en la primera película pero reinando en la ciudad a su manera dado que ya tiene una gran cantidad de seguidores el simbolismo que representa básicamente la anarquía y el control y el hecho de tomar las cosas porque si hubiesen hecho que funcionen el Joker reinando en ciudad gótica realmente hubiese sido algo que simplemente hubiese funcionado y que al final también se puede jugar un poco con si eso es la imaginación de Arthur o no como para intentar justificarlo creo que eso hubiese sido una forma también en la que la película funcione pero simplemente no 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 salió de esa forma y es una película que realmente me duele porque es una película que desaprovecha muchísimo al personaje pero bueno estos son mis pensamientos luego de haber visto este desastre de película así que los estoy leyendo abajo de ustedes en los comentarios y nos vemos en otra reseña del canal que seguramente va a ser en estos días así que nos vemos